La Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta presentada por la Delegación Municipal de Deportes sobre las bases reguladoras de las convocatorias públicas de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el año 2024, para promoción y desarrollo deportivo. El Gobierno Municipal concederá un total de 100.000 euros para ayudar a los clubes, entidades deportivas y deportistas, lo que supone un incremento de 30.000 con respecto al pasado año. En concreto, destinarán 39.000 euros para el desarrollo de programas y proyectos destinados al fomento del deporte a través de escuelas de promoción deportiva. 26.000 euros para la participación en competiciones deportivas oficiales, conforme al calendario establecido por las federaciones o entidades organizadoras. 15.000 euros para la organización de actividades deportivas dirigidas al fomento de la práctica deportiva. 8.000 para deportistas individuales que participen en eventos deportivos de carácter nacional e internacional, incluidos dentro del calendario oficial de la federación correspondiente, que acredite mérito deportivo. 5.000 euros para la participación de centros escolares en encuentros deportivos municipales intercentros en horario extraescolar y 7.000 euros para ayuda a clubes por el pago de instalaciones deportivas para entrenamientos. En cuanto a los gastos subvencionables, indicar que respecto a la Línea 1 de apoyo a las escuelas de promoción deportiva, se podrá solicitar ayudas para material deportivo, equipaciones, pago de monitores y participación en cursos de formación oficiales de monitores. En la Línea 2 de fomento a la participación en competiciones oficiales, serán subvencionables los gastos por adquisición de vestuario deportivo y material deportivo, los gastos federativos, los gastos por desplazamiento de equipos y deportistas, los gastos de alojamiento para participar en competiciones oficiales y los gastos arbitrales. Así mismo serán subvencionables dentro de la Línea 3 de fomento a la organización de actividades deportivas, los gastos por adquisición de vestuario y trofeos o medallas, realización de cartelería y publicidad, gastos arbitrales, habituallamiento a los participantes, seguros de responsabilidad civil, seguros de accidente deportivo, servicio sanitario y actividades relacionadas con animales. En relación a la Línea 4 de apoyo a los deportistas, serán subvencionables los gastos por adquisición de vestuario, equipamiento o material deportivo, los gastos de licencia federativa y seguro deportivo y los gastos por desplazamiento y alojamiento. Finalmente, dentro de la Línea 5 de fomento del deporte en centros escolares, serán subvencionables los gastos en material deportivo, mientras que en la Línea 6 de ayuda a clubes por el pago de instalaciones deportivas para entrenamientos, se subvencionarán dichos gastos. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los clubes deportivos inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta y en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento, deportistas empadronados en Chiclana y los centros educativos y las AMPA escolares de Chiclana. Una vez publicado en el Bolíteno Oficial de la provincia, el plazo de presentación de solicitudes ya se encuentra abierto y se va a prolongar hasta el 10 de junio. Además, conforme al artículo 14 de la Ley 39-2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se presentarán a través de la ventanilla virtual de la página web del Ayuntamiento, aunque para personas físicas también podrá hacerse en el Registro de Entrada del Ayuntamiento y en el Estadio de Atletismo. Los modelos para solicitar subvención se podrán obtener y confeccionar en la página web del consistorio, en la sección de reportes. También estarán a disposición de los interesados en las oficinas de la Delegación de Reportes ubicadas en el Estadio Municipal de Atletismo.